Terremoto político en Bulgaria. El primer ministro, Boiko Borisov, ha anunciado su dimisión y la de todo su gobierno tras varios días de manifestaciones espontáneas por parte del pueblo a causa de las elevadas facturas de la luz. Este lunes ya había tenido lugar la dimisión del ministro de Finanzas, pero las reiteradas protestas en las calles y los enfrentamientos con la policía derivadas de estas han terminado por provocar la caída en bloque de todo el gobierno búlgaro y según ha anunciado el propio Borisov en el Parlamento. Gracias por ver el video.